Hola chicos, yo soy Jordi y yo soy Diego y hoy os traemos un juego muy divertido, vamos a jugar todos. Hoy os traemos una pistola con globos de agua. Una pistola de rulet, una pistola con globos de agua, ¿verdad? Es como la pistola rusa, ¿verdad? Y la vamos a llenar de agua y de otras cositas. Y de otras cosas. Con esto te pueden manchar, te puede caer agua o harina o cosas de estas. No te preocupes, ¿sabes qué te digo? Que voy a ganar yo. ¿Vas a ganar tú? Sí. Ah, a lo mejor gano yo. No, voy a ganar yo. No voy a ganar que gano yo. Bueno, pues empezamos chicos. Vamos a empezar dentro vídeo. Mirad chicos, ya tenemos la pistola puesta. Y hemos puesto un globo con un poco de agua. ¿A qué sí, Jerón? ¿A qué le tocará? Al pago. ¿Empiezo yo? Sí. ¿Empiezo tú? Ah, pero tío, no me ha dado ni tiempo. Ahora me toca a mí. Ahora tú a la mamá. Ahí, dieron despacito, ¿eh? Ahí, ahí, ahí. Dieron por tu madre. Ahora, otra vez a mí, pero ¿me lo haces tú? Sí. A ver. Ahora te lo voy a hacer yo. Oye, a ver a quién le toca, ¿eh? A ver, a ver. Ahora le toca a la mamá. Otra vez a la mamá, a ver. Ay, oye, ¿la mamá no es para nunca? Sí, ah, bueno, sí, la mamá. Hombre. La mamá que me la haga a mí. Sí, la mamá me la hace a mí, ¿vale? Y yo, y yo le hago a la mamá. Oye, es un aguayerón. No, tú se lo haces al Llerón, ¿vale? ¿Me lo haces tú a mí? Sí. ¿Ya me lo has hecho tú a mí o me toca a mí? Espera, espera, espera. No, 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 no. Ahora le toca al papa. Ahora me toca a mí hacer... No, me toca a mí hacértelo a ti, ¿no? No, te toca a ti. Espera, espera, espera. Ahí, venga. A ver, con cuidado, eh. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Me ha mojado, tío! ¡Me ha mojado el papa! ¡Mira, se ha quedado ahí! ¡Hala! Primera ronda ha perdido Jordi. Sí, yo te he tocado a ti, papá. Sí, me ha tocado a mí, sí, sí. Ya verás cuando te toca a ti. Me voy a reír yo también, ¿eh? ¡Siguiente ronda! Vale, Llerón, ¿de qué tenemos el globo ahora encargado? De harina. ¡De harina! ¡De harina! Ya verás, a quien le toque se va a prender entero, ¿a que sí? Pero a mí no me toca a ti, toca a ti, chaval. A ver, una, dos, tres. ¡Uy! Ahora tú a la mamá. ¡Uy! ¡Qué cara de asesino tienes! ¡Venga! ¡Apunta bien! ¡Uy! ¡A la mamá a mí! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡Uy! ¡Uy! ¡Me toca! ¡A la me toca a mí, me toca a mí, chaval! ¡Siga! ¡Lle! ¡Ay! ¡Oh, oh! ¡Se está explotando! ¡Venga la mamá! ¡Ay, madre! ¡Una, dos, tres! ¡Uy! ¡Me ha caído la mamá! ¡Oh, hola! ¡Hala! ¡Hala! ¡Hala, la harina, tío! ¡Te la ha caído a tú! ¡Uy! ¡No me ganas! ¡Esto no puede ser, Jordi! ¡No puede ser esto, eh! ¡Esto nos está ganando el pintrapilla, este! ¡No puede ser, eh! ¡No puede ser! ¡Tercera ronda! ¡Tercera ronda, chicos! ¡Y esta vez toca! ¡Slime! 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 ¡Ya verás como toque! ¡Como te toca a ti, ya verás! ¡Ah, sí, sí, yo! ¡Que no me toca a ti! ¡Venga, empiezo yo! ¡No, no, 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 no! ¡A ver, espera! ¡Ay, que no lo he cargado! ¡Eh! ¡Pum! ¡No, no, no! ¡Me toca a mí a ti! ¡Ya verás si que no es nada! ¡Una, dos! ¡Uy! ¡Qué suerte! ¡Venga! ¡A la mamá! ¡Uy! ¡A la mamá a mí! ¡Que no, que no me toque, no me toque, no me toque! ¡Que no me toque, que no me toque! ¡Ahora! ¡Me toca a mí para ti! ¡Uy! ¡Qué suerte que tengo! ¡Qué suerte que tienes, sí, señor! ¡Uy! ¡Venga, venga! ¡Voy ganando! ¡Ruleta rusa! ¡Uy! ¡Uy! ¡Venga! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Seguro! ¡Uy! ¡No, no, no! ¡Uy! ¡Uy! ¡Una, dos, tres! ¡Oh! ¡Ay! ¡Por qué! ¡Qué asco! ¡Ay, qué asco, tío! ¡No te veo la mamá! ¡Choca, tío, choca! ¡Qué guarraio! ¡Toma! ¡No te veo la mamá! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué guarraio es esto! ¡Mira! 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 ¡Qué asco! ¡Hala, amigo! ¡Cómo tienes tu pelo! ¡Qué asco, tío! ¡Cómo le haces esto a tu madre! ¡Hala! ¡Mira, mira! ¡Hala! ¡Qué asco! Siguiente ronda Cuarta ronda chicos Y empiezo yo, ¿no? Y empiezas tú, sí Porque me ha caído el pringue ¿Y qué tiene este? Este tiene... Jellybug ¿Este qué tiene, Jirón? Jellybug Ah, Jellybug Jellybug, venga Ahora mí, ahora mí No, ahora mí me toca Que lo haces todo a ti, chaval Una, dos Uy Venga, me toca Venga A ver lo que hace, ¿eh, hijo? ¡Ah! ¡Yelo! Pero, ¿cómo tienes tanta suerte? Ya van tres a la mama Ya van tres a la mama, tío Ya van tres A ver si me toca el otro a mí también A ver, a ver A ver si le toca a la mama Tiene mucha suerte A la mama o a ti, ¿eh? Última ronda, chicos Venga, vamos Última ronda, chicos Agua con colorante Jirón Pero de verdad de corazón Que te toca a ti, ¿eh? Porque yo quiero ver pringao Va a ganar, es un filtro a pilla Además Si le toca a él Ganamos él y yo Venga, Jordi A ver, esa calvita La quiero ver colorada Pero yo no quiero verla ¡Ay! Ahora me toca a mí Por Jirón Ese globo está un poco huevado, ¿eh? Jirón A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver si no me mata ¡Ay! ¡Me toca! ¡Ay, madre! ¡Uy! Ahora vamos ¿Tocará, Jirón? ¡No! ¡Sí! No, no va a tocar ¡Qué suerte! ¡No va a tocar, no va a tocar! ¡Qué suerte que vas a hacer! ¡No va a tocar! ¡No! ¡Uy! 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 ¡Me toca! ¡Pap! ¡Oh! A ver ¡Una! ¡Dos! ¡Probado! ¡Uy! ¡Hala! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay, madre! ¡Esto cuesta, eh! ¡Quiero ganar! ¡Quiero ganar! ¡Uy! ¡Me toca! ¡No, no! ¡Me toca a mí, chaval! ¡Uy! ¡Me toca! ¡Venga! ¡Ay, madre! ¡Uy! ¡Anda, Jirón! ¡No! ¡No! ¡No da respiro, eh! ¡No, no! ¡Este tiene una gana de vernos mojar! ¡Tiene gatillo fácil, Jirón! ¡Uy! ¿Preparado? ¡Sí! ¿Listo? ¡Ya! ¡Vaya, hombre! ¡Suerte tienes, eh, Jirón! ¡Tienes mucha suerte, tú! ¡Esto no funciona! ¡Esto no funciona! ¡Esto no peta, eh! A ver, Jirón, ¿se peta? A ver, Jirón, ¿se peta? ¿No es que quiere que te toque, tío? ¡Hazle tú dos seguidas a la mamá! ¡No, no! ¡Era, me lo cargada! ¡Jirón! ¡Jirón! ¡Ja, jirón! ¡Ja, jirón! ¡Jolín! ¡Qué gana toca la mamá otro! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡La tocao, la tocao! ¡Me, me, 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 me... esto no vale eso es para hacérmelo a mí dos veces tú para que le haces caso a tu madre a ver quién te manda a ti no te da vergüenza hacerle esto a tu madre a ti a mí este juego no me ha gustado porque me ha tocado todo pues a mí sí me ha gustado pero es el agua es que siempre me toca a mí y me ha hecho todo ha sido la suerte esto no puede ser bueno Jero, ¿te lo has pasado bien? sí así que te has pasado bien manchando a la mamá y ahora la mamá está fea no, nunca está fea nunca está fea nunca, nunca, nunca que guapo mi hijo bueno chicos y hasta aquí nuestro vídeo de hoy si os ha gustado ya sabéis darle muchos likes compartirlo con todo el mundo y suscribiros hasta la próxima hasta el próximo vídeo y bueno amigos antes de terminar vamos por los saludos del vídeo de la combinación de comida un besazo para un besazo para Salomé Aguirre Rendón Willy Vivi Sara Bocasile Iker Zamorano Rodríguez un saludo para Lucía Calzadilla Sánchez Silvi de Matos Cosas de Paula Amanda Ortega desde Puerto Rico y aprovecho para mandar un súper besazo para toda la gente que nos ve desde Puerto Rico y por último un súper saludo para Rocío Gómez Menacho un besazo para todos chicos Cosas de Paula Cosas de Paula Cosas de Paula